Bueno, buenos días. Muy buenos días. Señor Héctor, buenos días. Servidor de usted, ¿quién habla? Me da gusto que me haya tomado la... Y este, mi deseo, estoy cumpliendo 76 años, señor Héctor. Muchas felicidades. Gracias. Siento bonito que me diga eso. Y, de favor, le pido a ver si puede el señor Checo Padilla cantar Mesa de Paso a la Reina, que me la dedicaba mi esposo. Para usted. Se me lanzó hace 16 años. Ándele, pues, ¿cómo se llama usted? Este, señora Andrea Rodríguez Alemán, señor Héctor. Va para allá, Andrea. Gracias. Buenos días. Y es Checo Padilla el que levanta la mano y se une al festejo de Andrea. Cuando la gente pregunta que a quién le dedico mis tiernas canciones. Yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones a la que en buenas o malas me brinda cariño sufrime eterno. A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo paso a la reina señoras galante tiernas, tiernas, doncellas y reyes amantes. En este momento en este momento para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa para la madre alegría para la madre alegría que no cambiarían que no cambiarían por mil mariposas por mil mariposas. Paso a la reina paso a la reina señoras galantes tiernas, tiernas, doncellas y reyes amantes. третьima en este momento que en este momento incline la frente porque la señora se encuentra presente Esta canción la escribió un viudo No, es del maestro, ¿verdad? Sí, de Martín Urieta Sí, el normalista Sí Y por mucho tiempo él iba a los festejos que se organizaban en la normal para el aniversario de la institución O al bien algunas otras reuniones, siempre ahí estaba el profe Martín Pues qué bueno que disfrutó del aplauso, del cariño, del apoyo de sus compañeros El respeto, pues Sí Fíjate que él ahí, en Marina Nacional creo que trabajaba, ¿no? De ahí salió jubilado Ah, sí De esa escuela que está ahí Yo lo voy a dejar muchas veces ahí Cuando antes de que él dejara la escuela, ¿no? Porque como ves, iba por ahí, era muy bohemio en sus tiempos, ¿no? Era Es Es, es, es ¿Dónde es, eh? De, de Huetamo, un lado de Huetamo se llama, el lugar se llama Chumbítaro ¿El Michoacán? Ah, es Michoacano, sí ¿El Michoacano? Sí Este, si no sé si te acuerdas de Severo, que estuvo el tiempo con nosotros ¿Cuál Severo? Severo Cárdenas, estuvo en W Sí Estuvo como unos tres meses No, más Y le dijiste, es el gato, el cachetes de gato Es que era cachetocito, gordito, tocaba su guitarra y canta ¿Qué? Sí, Severo Cárdenas La primera mano de él No me acuerdo Oye, pero Martín no, no ha dejado de ser bohemio, nació bohemio y va a morir bohemio Gracias Si, si cambiara, si él dejara de serlo, dejaría de ser Martín Urieta Por eso ha hecho estas canciones y su vida está entre la guitarra y la música, nada más, checo No le puedes quitar ese, ese sello a Martín Urieta Es el pretexto Sí, sí, sí La bohemia es un atractivo para quienes no pueden desviarse de esas amistades, esas costumbres, esos desvelos No me explico cómo pudo llevar una cátedra por muy elemental que haya sido la primaria donde estuvo Porque llega un momento Héctor, en que esas personas que ya tienen una actividad que los es sobresalir Entonces los directores les dan la oportunidad, por ejemplo, de estar como adjuntos en la dirección Ya no frente a grupo, porque frente a grupo pues pueden ¿Se vuelven aviadoras? No, no propiamente, sino que les dan trabajo Casi, casi Casi, casi Les dan trabajo administrativo, pero Martín ya mucho tiempo no estuvo en grupo Estaba en la escuela, pero no estaba frente a grupo, porque frente a grupo no pueden rendirse, desvelan mucho En todo el sentido de la desvelada, entonces no, no pueden Oye, y lo que veo que un compositor así no pierde detalle Le acompañé un disco yo a Severo Cárdenas Y son primos hermanos, cuando salió el disco, fueron a festejarlo allí a su pobre casa Y llegaron y se sentaron, iban como unos 10 Y llevaban poco pues, pues se sentaron allí a chupar Entonces yo empecé allí, pues tenía una Estaban haciendo unas quesadillas, ¿sabes? ¿Qué quieren? Unos sopes y ya Y luego llega un chamaquín, estaba chiquillo, el que te digo que se me fue para allá, para el norte Estaba chiquillo, llegó con otro, abrazados Y dice, oye, que aquí está Martín, ¿sí? Dice, sí, le digo Y me dice, oye, ¿quién es? Le ves aquel Y se queda el chamaco viendo, le dice Ya está viejo Y aquel oyó Y otro día empezó la canción Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí No, pues no me la sé La canta Vicente El finote, lo que envejecí Este, él, su primera canción que compuso fue una que se llama Vuelve a Huetamo cuando tenía 12 años Vuelve cuando estés más triste A donde tuviste tu primer amor Vuelve a Huetamo mi vida otra vez Vuelve a Huetamo mi vida otra vez Vuelve a Huetamo mi vida otra vez Donde diste un beso Por primera vez Esa es la primera canción de él, 12 años tenía, Vuelve a Huetamo Y también escribió para los niños También hizo canciones para niños Y cuando se fundaba alguna escuela Por lo menos dos conozco que él les hizo el himno El himno de las escuelas Sí, él realmente convivía mucho con los maestros En una época, en la normal Él era indispensable en todas las reuniones Y lo aprecian mucho, mucho los maestros No perdió ese contacto con sus compañeros del magisterio No perdió ese contacto con sus compañeros del magisterio No perdió ese contacto con sus compañeros del magisterio